Aquí damos vuelta, comando a los parceros, cumbidero, consolero, playstation, negocio, remiseros, comando a mi que me ha dicho a primera hora. De 1.30. Espectacular ahora. Bueno. Mejora de licencia, cargador, plasma experimental. Pero caminas más rápido al llevar cargas más pesadas. Le quité la... Sí. Espectacular. Si se calla el pastor, se calla la gloria. A ver, ¿qué juego no me puedo comprar? ¿Ahora qué tipo? El pase del Game Pass está a 78 pesos. Este mail. No dejes que los bols me salgan. ¿El cómo? El Game Pass. A ver. Porque hay uno que lo compró este mail y le salió a 78 pesos. Con impuesto. Paga 39 y algo. Yo fui a la página y me querían cobrar 3.000. Así que... No sé si será una promoción, pero el VAO mostró el pago que le hizo el débito. Y le salió a 38.000. Y le salió a 38.000. No, está a 3.000 pesos. 6.000 en total con impuesto. Ajá. Y le salió a 39.000. Aquí tampoco ahora. Mentira. Toda tu codicia. Oh, hay que sacar testículo encima Testiculitos Unos coquiris Casi venía la venganza De todas las veces que me disparaste encima No hay huevos Y oro abajo Ay Ah, qué bien, ¿por dónde vas, Wally? No, no te caigas Bueno, anda con aquel Ojo, tiene un bicho ahí No lo veo yo, estoy ocupado Ahí te va a tomar testículo Ahí hay algo rojo Ahí delante tuyo, acá Como enterrado Acá abajo Ah, no, es la vida Justo brillaba del otro lado Mueve tu maldita por aquí Y rápida, por favor Todavía no vi morquitos Ah, acordate que esta cueva Recién al final de todo Era eso Y encima vamos a tener que caminar 5 kilómetros para volver Mirá que hay ahí Bueno Y mi morquita ¿Cómo sigue? Creo que la morquita fue el último Que te alegró Estaba actuando un poquito ¿Dónde está Wally? Ahí abajo how Born ready You're a good mule, Molly Oh, Cliff and Spaw Let's find and destroy the boot-nexus hatching them ¡Reemunle! ¡ ooooo! Abaños Tenemos que localizar y destruir el bruto nexus, o tendremos un glifo que respawn en nuestra cabeza para siempre. ¿No hay testículos por acá? No, parece que no. Verdeciño. Verdeciño. Increíble, suelta el aro. Ah no, parece el aro cubo. Hace para hacer dos picadas. A ver, dos picadas son tres picos cada bloque. El que es el camino. Están cerca de la de la caja. El clifo está aquí. Hay un bruto nexus cerca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh yeah! ¡La mierda que baja! ¡Suscríbete al canal! ¡Five in the hole! ¡Covering fire! ¡Molly! ¡Move it! ¡It's gonna blow! ¡Watch it! ¡That thing made a right proper mess! ¡We want something done right! ¡Ya gotta do it yourself! ¡Uno, no! ¡Muy! ¡La concha de lloras! ¡Ojo, guay la concha de lloras! ¡This is the coming group team! ¡Tiempo para lograr tu dinero, Team! Lo bueno es que se puso justo para que le ponga las bolas Ah, ahí está ¿Qué dijo ese mal? Aparte, ¿por qué subió? Tenía miedo de la porquería esa En realidad debe cambiar como seguimiento y justo me cambió a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Por qué quieres pármelo en el R&D? ¡Vámonos! bueno igual es que te pongo dos bolas más faltan dos bolas vamos a ver una no hay ni una por acá no me ha caído no hay ni una por acá y toma una y toma la última objetivo secundario completado, ahora termina el trabajo no hay ni una por acá 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 me ha callado la boca tranquilo, estoy mirando calculando bien la trayectoria del te voy a apretar el boton sentia que tenia peligro en ese pasillo chiquito ahora le tengo respeto, le tengo mas respeto a Wally que a otras cosas y el otro es el explosivo ah, por aca no se puede subir? tiene que ir por abajo el GG ok 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 y se casa el pastor se casa la gloria ok 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 una papita en esto eh una sopiña una sopiña un caldiño ok 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 un renozola de oro no 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 me gusta ves esta jarra robot? mira esta jarra en la cara jajaja 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 enemigos letales shhh por favor jajaja jajaja no se que estas viendo yo estoy viendo bien la cosa no se que estas viendo enemigos amigables jajaja 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 Maybe we're not gonna die after all Swarm incoming, get through it fast, we're in a tight schedule here Can't believe how green I was when I started What happened to you? Ah, I'm seeing a snake as a salt Swarm, they're here Poor snake How do you like that? Poor snake Time to find Molly Ready to blow At the wait Aca Acai It's almost close to everyone Two one Acai Acai Oh, I'm gonna die Ah, I'm gonna die No hay nada Lo bueno es que te hagas explotado Los demás están listos ¡Los armas listas! ¡Hélo! 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 Ah, que por donde se sigue justo está el huevo ¡Jeje! Es como por acá, ¿no? ¡Jeje! ¡Ugh! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡Hélo! ¡Claro! ¿Estás listo? ¡Aquí! ¡Tenemos una extinción! ¡Estás listo! ¡Porque llamar a Morley! ¡Doc! ¡Nos vemos! Ah, hay nitra y no me dejaba perforar el huevo Ay, ¿qué me agarra el huevo? Esto es chilo huevo con el pan Necesito restante Otro huevo Ahí hay Cropa, y acá arriba la más Cropa. No, 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 no. Por acá había Cropa. Ahí había un bastante. Acá hay una, y después arriba hay otra. ¡Suscríbete! 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 ¡No vi este oro! ¡Mirá! ¡Y si deاص! ¡ Panzeras! ¡P competitive! ¡F! ¡Arécimen toldi! ¡Entre asADQU! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Buah! Canalizaste un poquito Eso es un amor, un amor Taila ¡Mmm! Completamente misiones modificadas Somos muy buenos Cuando uno es bueno Una capiña esta Una más misión y has ganado una nueva arma Bueno, se podría decir que todo por hoy Hasta la próxima